Muchas personas, queridos pasajeros, sufren de estreñimiento. Personas que no pueden ir al baño. Hay veces, jovencitos, señorita, en las paredes del estómago se quedan pegados, partículas de gran espirla, erudillos, comidas fritas, solo que provoque estreñimiento, por eso no puedes ir al baño. Un estómago sucio le puede contraer muchas enfermedades, como cáncer de colon, cáncer de estómago, úlceras pueden llegar a tu vida. Con un estómago sucio. Un estómago limpio es sinónimo de buena salud. Personas, queridos pasajeros, mirad, cada dos días, una sola vez se va a ir al baño. Imaginad, ¿cómo creen que está el sistema digestivo de esta persona? Ahora, cuando van al baño, ¿qué tiempo se demora en el baño? Señores pasajeros, amigo, esa persona que sufre de estreñimiento, para todo el tiempo así, a pesar que a dormir toda la noche, en el día, para seguir pulmiendo, se siente cansado, como si alguien hubiera chupado toda su energía, agostezando esta durante el día. Y esta persona, ¿qué es lo que hace? Toma bebidas energizantes, bebidas muy, sembrales. Están consumiendo, amigo, y no te das cuenta, amigo, que estás haciendo daño a tus señores. Estás forzando a tus señores, querido perdedor. Y en lo posterior vas a llegar a tener problemas serios. Amigo, ¿quieres tener un estómago saludable? Amigo, tomas si trato de malhecha. Si trato de malhecha me ha sido bueno, queridos pasajeros. Informarte a ver en el internet, ahí te van a dar toda la información. ¿Cuántas personas, señora joven, les duele esta patria? Señora, esto les duele. Las rodillas. Personas que apenas suben las gradas. Hay personas que apenas doblan las rodillas. Personas cuando llegan, ya apenas están levantándose. No pueden estar todo el tiempo paradas. Esta persona, amigo, que tiene dolores de apocis. Joven, señora. Esta persona, el médico, ¿sabes qué les recomendar? Amigo, el médico les recomendar que debe tomar colaje. Colaje de hidroalizados. Boletos en la mano, boletos para dolores de apocis. Señores pasajeros, amigos. ¿Qué tal si averiguamos un cajito sobre el coraje? Señora, unas preguntitas. Joven, a ver, en los hospitales, señora joven. En los hospitales a los intentos de postres, ¿qué les da el postre? ¿Por qué crees que les dan gelatina a los enfermos? Amigo, la gelatina tiene colágeno. Aquella madre de familia, joven, señora, que ha tenido a su bebé con cesárea. A esta madre de familia, cuando nos están dando de alta, el médico le recomienda que debe tomar alta gelatina para ayudar a sintetizar la herida por la parte del médico. ¿Acaso en la televisión, señora, nunca te ha explicado un joven? En la televisión siempre es la propaganda que dice ser detención. ¿Por qué has leído en la parte de abajo lo que contiene? Contiene colaje. Amigo. Gracias. A ver, señora, joven, mire, aquí viene lo curioso, querido pasajero. Si usted, si usted, amigo, señora, pregunta en el internet ¿con qué nombre conocemos gelatina sin sabor? A ver, que si te averigüen en el internet, ¿con qué nombre conocemos gelatina sin sabor? Ahí te va a decir gelatina. ¿Y con qué nombre conocemos la gelatina? Le va a decir por algo. Va a llegar a ver. Ahora, señora, ¿sabes quiénes usan gelatina sin sabor, amigo? Aquellas personas que preparan santeña, para preparar la santeña noven, señora joven, usan gelatina sin sabor. ¿Por qué no te informas un cachito? A ver, informate. A veces andamos desinformados y eso no debería pasar, querido. Oye, señorita, el colágeno es bueno para las leyes. El colágeno actúa como si la sea sana. Señores, señores, barreros, una persona cuando tiene dolores de la leyes, ¿esta persona sabe qué es lo que hace? Amigo, acude a la farmacia, y en la farmacia se compra en una tableta. ¿Alguien sabe el nombre de la tableta que se llama? O mi brazo. Y yo le pregunto, señora joven, amigo, el o mi brazo, señora, ¿será la cura para el cachito? ¿Cómo? No, ¿no? Solamente es un carmán, que va a llegar a buscar el celular, nada, ¿no? Si usted, señora joven, pasa con su discurso, para respetar esta tableta, amigo, ¿vas a conseguir este enfermedad que se llama Alzheimer? Entonces el Alzheimer permite adentro. El colágeno es un saco, es un cachizante, que se llama y a su casa hace un abierto. Un saludo y otro sueldo. Y si usted sabe que la batería sale, mira, iska, a consultorio de la ciudad de México. ¿Me llaman Colán? El Colán y los Manos Barba. Señora Joveg, ¿no es? Nosotros somos promotores de una empresa, una empresa propiedosa, que está siendo la ciudad de Cochabamba, en la localidad de Jumal, de India. Señorita, mi nombre es Oscar Martínez, joven, señora Oscar Martínez, soy promotor de la empresa, de la empresa Nathu Gold, que ha lanzado, señora Joveg, esta línea y ya estamos hablando del colágeno. Estamos hablando de, amigos, si no lo pueden, es el colágeno. El colágeno, queridos paneleros, es de la empresa Nathu Gold. Si usted pone Nathu Gold, Cochabamba, ahí le va a salir el producto, la empresa, toda la descripción. En el fresco, si querés, paneleros, vamos a poder encontrar la autorización sanitaria. Tenemos número de mil, tenemos la fecha de vencimiento, tenemos cuenta de cuentas de cuentas de cuentas, la zona se genera a cuentas de cuentas de cuentas, ahí le va a dar información, más información de cuentas de cuentas. El producto, mi amigo, señora Coveg, era así. Miren, el colágeno, tiene colágeno hidrolizado, y tiene, queridos, queridos, un trato de magnesio. La estría tiene, un trato de magnesio, más, un trato de magnesio. Haremos algo interesante. Un compromiso de vencimiento, nos vamos a pasar a prestar, asiento por asiento. ¿Ya? Tiene dolores de artrosis, dolores de rodillas, de cadera, tiene que consumir por la agua. Sí, mami, te enseguida le vamos a decir. Déjalo, señor. Por adelante, ya, miren. A ver, lo prestamos. La empresa es Cochababina, una pulmón. En Punata está la empresa de la vida. Ahí escanea el código QR y ahí le van las informaciones. No, no hay, también. No, no hay, Ando. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video